Música De cara culpable a Máximo Jaquino Peguejo de cometer los crímenes de robo agravado y golpes y heridas de masillanas Previsos y sancionados por los activos 309-310-39-83 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del señor Neocadio Finaya Paredes En consecuencia, se considera la pena de 10 años de prisión mayor a ser cumplidas en el centro de corrupción y rehabilitación de bicicleta y de esa ciudad El Ministerio Público ha logrado aprobar la acusación presentada en contra del imputado Máximo Aquino Peguejo, por un hecho ocurrido en el año 2017, en el mes de noviembre donde el mismo sustrajo una motocicleta, propinándole golpes a la víctima ¿Dónde sucedió? Eso sucedió en el municipio de Villarriba, específicamente en el distrito municipal de Guanajuato Música